Tradicionalmente, la historia del imperio romano es narrada como la biografía de sus emperadores. De tal modo, uno de los aspectos más conocidos es el nivel de perversión y crueldad que llegaron a alcanzar varios de los Césares, probando que la vena de la locura va de la mano con el poder absoluto, y cuyo tiránico reinado de terror pasa la historia en la más sangrienta infamia. Sin más preámbulos, estos son siete emperadores depravados de la antigua Roma. Número 7. Domiciano. El emperador Domiciano era el hijo menor de Vespasiano y hermano de Tito. Domiciano no heredó nada del encanto de su padre o hermano, y mantenía una profunda sospecha de quienes lo rodeaban, equivalente a la paranoia, posiblemente como resultado de su huida de ser asesinado durante la guerra civil que llevó a su padre al poder. Sospechaba particularmente del Senado y había ejecutado a varios ciudadanos destacados por conspirar contra él, incluidos doce ex-cónsules y dos de sus propios primos. El gobierno de Domiciano se volvió cada vez más autocrático y exigió ser tratado como un dios. Se volvió contra los filósofos, enviando a muchos de ellos al exilio, y arregló el asesinato judicial de la principal virgen Vestal, enterrándola viva en una tumba especialmente construida. Utilizando propaganda religiosa, militar y cultural, fomentó un culto a la personalidad. Deificó a tres de los miembros de su familia y erigió estructuras masivas para conmemorar los logros de la dinastía Flavia. Se celebraron triunfos elaborados con el fin de realzar su imagen como un emperador guerrero, pero muchos de ellos fueron inmerecidos o prematuros. Al nominarse a sí mismo censor perpetuo, trató de controlar la moral pública y privada, además de ser de los primeros en perseguir minorías religiosas, como los judíos y cristianos. Domiciano finalmente fue asesinado por una conspiración organizada por senadores opositores y su esposa, donde fue apuñalado de manera algo inexperta por un sirviente de palacio. Algunos historiadores piensan que se ha exagerado la tiranía de Domiciano, aunque no se puede negar su carácter vengativo, se reconoce que en sus tiempos, el imperio estuvo bien administrado. Número 6 Marco Aurelio Antonino, apodado Caracala por la túnica encapuchada de origen galo que vestía, era el hijo mayor del militarista emperador Septimio Severo. Severo nombró a su hijo menor Jeta como coheredero junto con Caracala, pero los dos rápidamente se enemistaron y la guerra civil parecía inminente hasta que Caracala persuadió a la madre de ambos de que invitara a su hermano a una cena de reconciliación. En una muestra de cainismo, Caracala aprovechó para ordenar a sus centuriones asesinar a su hermano, en los mismos brazos de su madre. Caracala trató brutalmente a sus oponentes, exterminando a los partidarios de Jeta y aniquilando a 20.000 testigos de su implicación en el asesinato. Tras la muerte de su hermano, Caracala ordenó su damnatio memoriae, y abandonó Roma donde la población le odiaba para embarcarse en campañas militares y nunca volver a la ciudad. Aunque entre sus acertadas políticas, Caracala es recordado por el magnífico complejo de baños que lleva su nombre en Roma, y por extender la ciudadanía romana a todos los hombres libres dentro del imperio, aunque probablemente lo hizo para incrementar el número de contribuyentes al estado. Caracala fue un comandante militar exitoso, aunque despiadado. En Oriente comenzó a obsesionarse con Alejandro Magno, imitándolo, y hasta formando una unidad de falange, aunque este tipo de unidad ya estuviera obsoleta. Además, prestó sus respetos al gran Macedonio visitando su tumba en Alejandría, donde puso su anillo en el cuerpo y lo cubrió con su túnica, aunque después perpetraría una gran masacre en Alejandría. Posteriormente, buscando emular a Alejandro, partiría al este en una campaña de conquista del imperio parto, donde según Herodiano, primero solicitó a Artabano V la mano de su hija en matrimonio, a lo que el rey parto aceptó. Durante los esponsales, Caracala ordenó a sus tropas masacrar a la novia y los invitados, donde Artabano apenas pudo escapar con vida. Poco después, el satisfecho Caracala sería asesinado por un grupo de oficiales, mientras orinaba junto a un camino en la ruta a un templo. Número 5. Cómodo. Fue el hijo del emperador estoico y filósofo Marco Aurelio. Tras la muerte de su padre durante las guerras marcomanas, ascendió al trono a los 18 años, firmando la paz con los bárbaros y volviendo a la comodidad de Roma, contrario a los deseos de su padre, donde de su llegada celebró un triunfo, y el senado le concedió el título de germánico. Cómodo era todo lo contrario a lo que su padre había representado. Vano y en busca de placeres, Cómodo virtualmente llevó a la bancarrota el tesoro romano, y trató de llenarlo de nuevo, haciendo ejecutar a ciudadanos ricos por traición, para poder confiscar sus propiedades. Confió la gestión de los asuntos del estado a favoritos y libertos, al chambelán de su palacio y a los prefectos pretorianos. Cómodo era un apasionado seguidor de los combates de gladiadores, luchando él mismo en la arena del Coliseo, a veces vestido como Heracles, por lo que se otorgó honores divinos, declarando que era un Hércules romano y por lo tanto hijo de Júpiter, evidenciando su megalomanía. Dotado de un físico impresionante, mataba a veces salvajes, impresionando a la plebe e incomodando a la aristocracia, por rebajarse al nivel de los esclavos, aunque las fieras y oponentes que derrotaba eran cuidadosamente debilitados y envenenados previos al combate. Hizo reemplazar la cabeza del coloso de Nerón, adyacente al Coliseo, con su propio retrato. Le dio un garrote y colocó un león de bronce a sus pies, para que se pareciera a un Hércules romano, y agregó una inscripción donde se jactaba de ser el único luchador zurdo que conquistó doce veces mil hombres. Ordenó el asesinato de su hermana Lucila, con quien se dice tuvo una relación incestuosa, después de un falludo intento de asesinato y golpe de estado de su parte, lo cual volvió al emperador aún más paranoico. Poco después, su esposa, Crispina, fue acusada falsamente de adulterio, y fue desterrada a la isla de Capri, donde luego fue ejecutada. Después de su destierro, Cómodo no se volvió a casar, pero tomó un amante, una mujer llamada Marcia, esposa de uno de sus libertos. Cómodo se dispuso a ejecutar a más personas, ya sea porque estaban conspirando contra él o porque pensaba que podrían hacerlo en el futuro. Finalmente, el prefecto pretoriano, su propio Chambelán y su amante Marcia hicieron que su entrenador personal, Narciso, estrangulara Cómodo en la bañera. Número 4 Tiberio fue el sucesor de Augusto, aunque este último no quería que Tiberio lo sucediera. Fue solo la muerte prematura de los nietos del emperador y demás parientes lo que lo puso en línea por el consolio imperial. Tiberio era un comandante militar talentoso y respetaba la autoridad del senado. Sin embargo, tenía una perspectiva sombría y cada vez más sospechosa que le ganó pocos amigos, y lo llevó a una amarga disputa con Agrippina, la viuda de su sobrino germánico, un héroe de guerra. Lamentablemente, Tiberio delegó en gran medida sus responsabilidades en el ambicioso y despiadado Helio Cejano, quien instituyó un gobierno de terror hasta que Tiberio, al enterarse de que Cejano planeaba tomar el poder para sí mismo, lo arrestó y ejecutó. Tiberio comenzó a sospechar de todos los que lo rodeaban. Se retiró a la isla de Capri y desde allí condenó a muerte a cualquiera. Los historiadores romanos Suetonio y Tácito nos dan una imagen de Tiberio viviendo en Capri como un depravado depredador sexual, con jovenzuelos siendo abusados de las maneras más corruptas a quienes él llamaba pececillos. Aunque tales acusaciones pueden deberse en gran parte a un exagerado sensacionalismo. Aunque Tiberio no fuera un monstruo en el molde de alguno de sus sucesores, ciertamente marcó el tono de lo que estaba por venir. Número 3. Nerón. Quien es uno de los césares más infames, Nerón, es tomado como el arquetipo del emperador decadente, asociando su reinado con tiranía, extravagancia, persecución religiosa y libertinaje. Ascendió al trono tras la muerte de Claudio, posiblemente envenenado por su ambiciosa esposa, Agripina, madre de Nerón, de quien se dice participó en el complot y hasta mantenían una insana relación. Si bien, los primeros años de su gobierno fueron de los más prósperos, aconsejado por su tutor, Séneca, desde el principio, Nerón no dudó en eliminar a potenciales rivales, empezando con su hermanastro, británico, a instancias de su madre, Agripina, con quien se suponía que compartiría el poder, y después a su esposa Octavia, a quien abandonó por su amante, Popea, con quien se casaría, y probablemente, a instancias suyas, hizo que asesinaran a su propia madre, y tuvo que ser golpeada hasta la muerte. Aunque luego, asesinó a Popea, pateándola hasta la muerte, en un ataque de ira, mientras ella estaba embarazada de su hijo. La afición de Nerón por su propia música y poesía, era conocida, obligando a los senadores a sentarse a escuchar sus propios recitales interminables y sin talento. Existe el mito de que Nerón inició el gran incendio de Roma, para inspirarse a tocar la lira mientras la ciudad ardía. Aunque esto ha sido puesto en duda, y de hecho, organizó trabajos de socorro para sus víctimas, y planificó la reconstrucción, si bien, adaptándolo a sus planes urbanísticos, que incluían un enorme complejo palaciego y una colosal estatua dorada de él mismo, llamada la Domus Aurea. Inició las persecuciones a los cristianos a quienes culpó del incendio, sirviéndolos como alimento a las fieras del circo, y desprestigió su propia posición y la del imperio romano, con su insistencia infantil de participar en los Juegos Olímpicos de Grecia y ganar los laureles. Finalmente, Nerón sería derrocado por una revuelta del ejército, que culminó con su suicidio, y desembocaría en una destructiva guerra civil a tres bandas. Antes de morir exclamó, ¿qué artista muere conmigo? Número 2 Calígula, nacido como Cayo Julio César Augusto, fue apodado Calígula, que significa botitas, en honor al calzado de legionario que vestía de niño cuando era la mascota de la legión de su padre, germánico. Calígula es posiblemente el más infame de todos los emperadores romanos. Conocido por una serie de excentricidades y comportamiento sádico sexualmente depravado, su gobierno en realidad comenzó de manera bastante prometedora, pero después de un grave ataque de enfermedad, desarrolló una paranoia que lo llevó a un comportamiento alarmantemente errático, posiblemente incluido el incesto con su hermana, Julia Drusilla, a quien nombró como su heredera. Cayo se deleitaba especialmente en humillar al senado, alegando que podía nombrar cónsul a cualquiera, incluso a su caballo incitato, además de que durante las bacanales en la corte, tomaba las esposas de los senadores como amantes ante su presencia, y después del acto, alababa o denigraba los talentos sexuales de la mujer ante el humillado esposo. A su cuarta esposa la exhibía desnuda ante su séquito, y aunque parecía tener un trato amable hacia su nueva familia, en una extraña demostración de afecto, él la amenazaba en broma con torturarla o matarla cuando quisiera. Como hijo de Germánico, un general prominente, Calígula estaba ansioso por establecer sus credenciales militares, aunque su abortada invasión de Britania tuvo que convertirse en una batalla con el dios del mar Neptuno. Se cuenta que hizo que sus tropas atacasen las olas con sus espadas y recogieran conchas marinas como botín. Calígula se declaró a sí mismo un dios, y usó su estatus divino para establecer lo que era en efecto una monarquía absoluta en Roma. Siguió el ejemplo de Tiberio de usar juicios por traición para eliminar enemigos reales o imaginarios. Al final, fue su burla infantil hacia Acacio Querea, un miembro de la guardia pretoriana, lo que acarrió su final. Querea arregló su asesinato en los Juegos Palatinos. Calígula supuestamente protestó diciendo que no podía ser asesinado porque era un dios inmortal, pero resultó ser menos inmortal de lo que pensaba, siendo asesinado de manera violenta por los pretorianos, junto a su esposa e hija de un año de edad. Número 1. Helio Gábalo. Nacido como Vario Hábito Basiano, era un pariente de la esposa del emperador VII Severo. Tras la guerra civil que siguió a la muerte de Caracaya, asumió el trono con sólo 14 años de edad, y tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto. El nombre de Helio Gábalo proviene de su papel como sacerdote del culto del dios sirio, el Aggabal, que trató de introducir en Roma para consternación universal, debido a los decadentes ritos y costumbres orientales que trajo consigo a la corte y la ciudad, incluso circuncidándose a sí mismo para mostrar su devoción al culto, y rápidamente se embarcó en un reinado cada vez más excéntrico. Helio Gábalo ofendió deliberadamente los principios morales y religiosos romanos, colocando un fetiche cónico de piedra negra, un símbolo del dios Sol Invictus, en el monte Palatino y casándose con la virgen bestal principal, por lo que en circunstancias normales debería haber sido opuesta a muerte. Los romanos se sintieron particularmente ofendidos por el comportamiento sexual de Helio Gábalo, así como por una serie de matrimonios también tomó abiertamente amantes masculinos, y parece ser que disfrutaba trasvistiéndose para yacer con ellos. Se dice que se pintaba los ojos, se depilaba y lucía pelucas para prostituirse en tabernas y prostíbulos e incluso en el palacio imperial. A pesar de haberse casado cinco veces con mujeres, su relación más estable parece haber sido la que mantuvo con su áuriga, un esclavo rubio de Caria llamado Hierocles, y que estaba encantado de ser llamado la amante, la esposa o la reina de Hierocles. Se dice además de que llegó a ofrecer hasta la mitad del imperio romano a quien pudiera ofrecerle genitales femeninos, por lo que puede considerársele el primer emperador transexual. Tal comportamiento, abandonándose a los placeres más groseros y a una furia sin control, lo llevó a cabo siendo tan solo un adolescente, por lo que finalmente hartó a los romanos, siendo asesinado en un complot orquestado por su propia abuela, Julia Mesa, y por miembros de la guardia pretoriana. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si sabes algo más acerca de estos emperadores, o sobre qué crees que debió haber entrado en la lista, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Agradezco al canal de Horem por haber aceptado colaborar nuevamente conmigo en este top. Visita su excelente canal, sé que su contenido histórico te va a fascinar. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo vídeo.